No lo puedo creer, estoy tremendamente emocionado porque lo logramos, lo logramos, lo luchamos, lo sudamos y lo logramos. Esto es el reflejo de un grupo que la luchó cada pelota de todo el torneo y eso me pone muy orgulloso y muy contento. Simplemente disfrutarlo porque logramos hacer historia, llevar una medalla a nuestra casa y eso me pone muy feliz y orgulloso por todo el equipo. Estoy muy contento, una locura fue todo esto. Bueno, vinimos a jugar un partido largo y así lo fue obviamente. Brasil yo creo que era hasta favorito de llevarse el torneo. Y bueno, dimos vuelta a un partido increíble en el que la zona no habíamos podido aprovechar las oportunidades contra ellos y habíamos perdido. Y ahora las pudimos aprovechar, dimos vuelta al partido y bueno, nos llevamos el bronze. La verdad que esto es una locura, es creo que la segunda medalla en la historia del volei. Y por haberla podido valorar es, no sé, no tengo palabras.